hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos hoy vamos a ver por fin completamente el próximo pase de batalla el rp m18 vamos a analizarlo de la primera skin hasta la última vamos a ver su skin de nivel 50 y todo el contenido que va a traer así que nada chicos qué les parece si vamos comenzando bueno chicos skin de nivel 1 una skin que no me gustó para nada en este pase de batalla este vestido trajecito así muy rígido para mi gusto es una de las cosas que yo le reclamo mucho a pum o a él es que las skins ya de por sí deberían de tener un movimiento no debería ser algo tan premium entre comillas que una gente tenga movimiento porque supongamos que estás quien tiene movimiento y ya sería una skin mítica así que bueno eso lo único que le reclamo a pum o el skin de mini 14 no está nada mal realmente bastante simple pero no no está mal esquina mochila de lo mejorcito del pase me gusta mucho esta mochila estilo no sé cómo llamarlo es como un soldadito de esos de un soldadito de esos en las tiendas no está nada mal también lindos colores lindos detalles el emote no lo podemos ver pero creo más adelante sí bueno el avatar skin perdón ya verito está bonito de me gusta estilo cenicienta me gusta bastante colorido habrá que ver el tamaño en la mochila si se llega a ver o algo pero está bastante bien luego bueno la granada que la habíamos visto anteriormente la granada como dije estaba bonita pero bueno es una skin que sin sin más skin de paracaídas chicos esta es gratuita así que mucho mucho ojo porque tenemos una skin de paracaídas completamente gratis para todos luego traje citó gratis chicos me gustó bastante es un traje y estilo así esos que andan en la montaña en la nieve con semana alquimista puede ser me parece un muy buen traje no sé me gustó luego skin de avión ya saben mi opinión sobre estas skins me parecen mierda todas porque no sé ya últimamente con el tema de que tu avión aparezca en en el juego es muy complicado el mote que creo que más adelante lo podemos ver también skin de sks completamente gratis no está tan mal pero no se podían haber metido otra skin de otra arma porque creo que hace poco tuvimos una sks pero bueno no está tan mal que digamos ahí la vemos la skin bastante simple la verdad pero bueno es completamente gratis así que tampoco hay que dejarse demasiado seguimos abandonando chicos y el nivel 40 tenemos scar l está muy linda pero también de igual manera hubiera preferido otra skin como una m4 o algo así que m4 no meten hace mucho pero bueno no está nada mal ahí la vemos lindos colores y muy lindos detalles la verdad que está escar el nivel 40 de este pase de batalla seguimos avanzando chicos y el nivel 40 50 perdón tenemos dos trajes chicos nivel 50 el traje principal es este tiene movimiento no está nada mal lo que sí me recuerda mucho un traje de de rangos creo que en los rangos de un traje bastante parecido pero bueno este es completamente diferente tiene movimiento y demás viene con el pelito y el traje así que bueno ahí lo estamos viendo en mi opinión no está nada mal pero tenemos también un traje más para poder elegir en este nivel que ahora lo vamos a pasar a ver así que nada es decir un traje estilo cenicienta no se podría decir luego tenemos este otro traje chicos que no sé la verdad no sé cuál está mejor el otro tiene más detalles de movimiento pero ese también tiene su gracia la verdad no me parecen muy buenos ninguno de los dos pero tampoco me parecen tan mal así que bueno yo creo que elegiría para no sé la verdad me cuesta está complicado decidir cuál cuál es mejor luego chicos tenemos skins en la parte de el rojo al adventu que vamos a tener esta m 249 una skin bastante aceptable estilo también así como con la temática navideña no porque la mochila también tienen esa temática o algo así así que bueno seguimos avanzando tenemos acá lo que es el helicóptero este que aparece al costado de los del avión digamos siempre aparecen dos así que bueno tampoco nunca entiendo cómo funciona realmente esto del helicóptero para ganada igual bastante básico bastante simple tiene detallitos ahí atrás pero muy mínimos tenemos la mochila chicos todos los niveles nivel uno que tenemos el nivel número dos y ahí tenemos el nivel número tres sin dudas la mochila es de lo mejorcito de este pase luego tenemos el pelito este que creo que va con el traje de nivel 1 a no perdón estos del rojo de aventura ok otro traje parecido al del pase de batalla como en que parecen mucho ese también al del pase entonces perdón dije cualquier cosa esto está detrás de la ventura estábamos analizando eso el pelo no va ahí hasta el pelo va con este traje que bueno como me gusta el dos detalles que tienen el movimiento realmente el traje pero en líneas generales no lo veo un traje muy muy bueno y ese es el problema como el que básicamente te venden un movimiento en un traje como un traje súper épico y la verdad es que el traje es muy simple y el hecho de tener movimiento no lo hace tan bueno lo mismo que este traje chicos ese es el problema creo yo con pub mobile y el tema de movimiento en las skins que como dije te meten un traje que es muy simple le ponen uno que otro detallito con movimiento y ya te lo venden como que es un traje súper mítico súper exclusivo o cosas así que bueno en línea general el chico es el pase no está tan mal hay varias skins gratuitas que están bien en mi opinión pero en cuanto a de pago digamos no es un pase muy completo que digamos y las quien se vuelven muy repetitivas así que ahora como él se tiene que poner un poco las pilas en ese sentido así que en alba se le daría son 18 17 no sé si un 8 creo que es mucho un 7 creo que está bien y justo para lo que ofrece el pase y teniendo en cuenta el valor del mismo así que nada chicos lo leo en los comentarios déjenme su opinión y nada yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo